Creo que desde que salimos en el 98 dijimos que queríamos ganar un espacio político para atender a la gente que nos necesitara y creemos que en el lugar en que hemos estado hemos cumplido con la gente quizás haya mucho resentido pero nosotros siempre tratamos de eso yo tengo una declaración de un diario local del 2000 que las hice de vuelta cuando salí a Edil que iba a estar donde el intendente me necesitara y de ahí trabajar por la gente yo no quería pasar en un escritorio encerrado eso no es para mí ¿Trabajar por la gente en una dirección tan confrontativa si se quiere como esta? Y sí, yo creo que sí habrá gente que no está conforme pero yo creo que por lo menos tengo mi tranquilidad de que yo atendía a todo el mundo le he buscado la solución hay veces que no hay solución bueno, no hay más remedio pero a veces escapa de uno pero tiene su asesor que es un abogado y allí lo conduce y el abogado le va a explicar mejor las cosas hay muchas cosas que se pueden hacer por la gente y puedo decirlo de repente me van a andar pero yo he estado dos periodos en la intendencia y gracias a Dios debo ser el único director de tránsito de Cerro Largo que he estado dos periodos, casi 10 años en la dirección de tránsito y yo no he tenido mayores problemas con la gente mi corazón siempre está abierto para atenderlo a todo y bueno, con soluciones o no pero siempre de la cara ¿en caso de ser convocado para integrar otro cargo a nivel de la intendencia lo aceptaría? Sí, yo si yo quiero que gane Botana donde él me diga que tengo que estar voy a estar ¿Incluso un tránsito? Sí, incluso tránsito más les digo, a mí me gusta la dirección de tránsito no es misterio tránsito porque yo siempre digo aquí hay una porción de la sociedad que nunca van a respetar las normas pero nosotros tenemos que tener la cintura y la facilidad para hablar con la gente y hacerlos entender lo que pretendemos nosotros y eso yo creo que nos llevó a por lo menos que salimos a los barrios y gracias a Dios quizás no me bote pero sí me recibe bien la gente